Así lo dio a conocer el presidente del Colegio Regional de Profesores, Julián Mancilla, quien destacó la importancia de este evento que se llevará a las propuestas a nivel nacional, que se trabajan en seis ejes temáticos, donde destacan el derecho a la educación y la recuperación de la educación pública. A la vez también serán tratados temas que son transversales a la educación en la región, uno de ellos relacionado con el transporte y, por otro lado, el derecho a la educación, donde debe primar el respeto por los que quieren estudiar por encima de una minoría que quiere todo lo contrario en el aula. También hay temas especiales que dicen, ¿no es cierto?, con el derecho a la educación. Si ustedes bien reconocen y deben estar de acuerdo conmigo, que en las escuelas hoy día hay un tema que imponer y que significa realmente resguardar el derecho a la educación a los jóvenes que quieren estudiar. Ahora todos tienen derecho. Ahora vemos hasta dónde termina el derecho, dónde empieza el derecho. Argumentó Julián Mancilla que hoy se da la situación en que la mayoría de los cursos tienen una importante cantidad de buenos alumnos interesados en aprovechar una clase, frente a un reducido grupo de aquellos que trastornan estos aprendizajes, por lo que vale el cuestionamiento en cuanto a cuál es el derecho que debe primar en el aula. El Congreso se realizará el próximo 22 en el Liceo Experimental. Entre sus objetivos se encuentra el de entregar una propuesta regional alternativa para mejorar la educación pública en la región. Se solicitará a los parlamentarios electos no aprobar leyes como la LGE sin antes tener un debate abierto y de cara al país para saber lo que piensan y tomar en cuenta sus sugerencias.